La selección española de baloncesto se ha presentado en Madrid a poco más de un mes de participar en el Eurobasket, que en esta edición se disputará en Lituania. Los 15 preseleccionados por el técnico Sergio Scariolo, de los que habrá que descartar tres de cara al torneo, forman una selección con características propias para salir campeona, como ha querido destacar el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. A esta selección que ha marcado un estilo propio, yo hoy quiero destacar a José Luis Saez como uno de los artífices, aunque no juegue, aunque no esté en la cancha, pero su papel y su juego ha sido definitivo. Esta selección, sus dirigentes, su presidente y sus jugadores siempre nos han ayudado. Van a ayudar a la candidatura de Madrid 2020. El objetivo del equipo será repetir el oro conseguido en Polonia en el 2009, esta vez con jugadores nuevos como Serge Ibaka, recién nacionalizado, y con Pau Gasol y José Manuel Calderón, ausentes en el último Mundial disputado en 2010. Albert Choler, secretario de Estado para el Deporte, ha querido agradecer a los jugadores el papel que durante estos últimos años tiene la selección en España. Y nos tienen tan bien acostumbrados que cuando no se consigue, entonces parece que nada funciona. En la mente de los preseleccionados estará el oro conseguido hace dos años, pero también la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres para el año 2012.